...aún ojalos de rosas, son mortales. El primero fue el río. Lo mató una magnolia en primavera y se quedó vacío color de nieve y cera, bendiciendo la mano que lo hirió. Más tarde fue la fuente del Alcazar Real, la Cenecilla, y cayó blandamente en su taza dormida, igual que una paloma en un vuelo. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar y San Pedro emocionado la salió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casiná, Andaluza y Española, Itana, Ciudad. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio, Pa' lo que guste mandar, tenía los dos verdes y los tengo que amar por mucho que ríse el río. Verde que, verde será y usted qué quiere, qué vende, qué sabe hacer. Pues verá. Se llevaron una mantilla y una bata ruidona y moviéndolos sin relé. Nunca he perdido el compás. Dicen que si soy antigua de una España trasnochea y yo me río lo mío, beso de la antigüedad, porque le levanto los brazos y me pongo rebelar diciendo por la vaina y para que no quiera coincidir. Como la Girarda Párez Pastora no tiene edad Como la Torre del Oro y el Palacio de Santa Yermo Pastora no tiene edad porque perdí los papeles en una huerga real entre Isabel y Fernando en la Granada Imperial y no hay taco de hermanaque que lo pueda demostrar que no, que no que pastora, pastora, pastora pastora, pastora imperio ni quiera ni tiene edad que pastora, pastora, pastora pastora imperio ni quiera ni tiene edad 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 ¡Aplausos! Gracias. Gracias.